Y me llevo esto, es algo muy positivo, muy bonito, y ahorita pues mi enfoque es amarme a mí mismo, tener paz, tranquilidad en mi vida. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Tenía la esperanza, Lorenzo Méndez se pronuncia ante su divorcio. Luego de que se dijera de todo en torno a la separación que enfrenta la hija de la diva de la banda y el cantante Lorenzo Méndez, en Exclusiva Lorenzo Méndez se pronuncia y deja saber su versión de la historia. Yo creo que por primera y última vez ya para dejar esto en el pasado y darle vuelta a la página de esta situación y todo y enfocarnos a nuestras vidas ya separadamente. Yo creo que lo mío en la música, lo mío con sus cosas. El cantante dejó saber que a raíz de la decisión de su aún esposa se mantuvo firme en salvar su matrimonio, teniendo como ejemplo a sus padres. Pero sí, pues yo creo que era un matrimonio, yo vengo de mi papá y mi mamá de un matrimonio muy estable de 49 años de casados hasta que falleció mi papá. Entonces yo creo que el matrimonio es sagrado y siempre hay que hacer lo imposible, hasta lo imposible para salvarlo. De igual manera aseguró que haber compartido su vida al lado de Chiquis Rivera fue una significativa experiencia, misma que le ha servido para seguir adelante. En esta situación, dado ciertas cosas, no se pudo, pero pues no pasa nada. Yo creo que no lo veo como un fracaso, lo veo como una gran experiencia, una hermosa, bonita experiencia que pasé con ella. Y aunque los conductores pensaban escuchar algo diferente, se nota que Lorenzo Méndez ya dio vuelta a la página. Días después se supo que el intérprete ya solicitó el divorcio formal a Lorenzo Méndez, a quien le pidió cubrir los gastos de sus abogados y no acercarse a ella gracias a una orden judicial. A pesar de que durante los últimos días ha sido duramente atacada, Chiquis se ha mantenido fuerte y con interés en sus redes sociales, donde ha dedicado algunos mensajes que dejan ver su estado de ánimo. Te dirán hasta de lo que te vas a morir, pero usted mantenga la frente en alto, la mirada y el corazón puro, escribió en su cuenta de Instagram. En esta misma red social compartió este mensaje acerca de su vida amorosa. Estatus de relación, comprometida con la paz interior, el crecimiento, el amor propio y la gratitud. Publicó en sus historias.